El 11 de diciembre en la Feria del Proctor General Leño, el Club de Leones de San Sidro, el General en conjunto con el Club de Autos Clásicos y Japoneses, PZ, espera llevar a cabo una actividad de recaudación de fondos. En esta actividad se tiene la visita a los principales clubes de autos de Costa Rica. Es una actividad, aquí agradecerle a los clubes de autos usados que se han formado aquí en Pérez de León, son varios clubes, clubes de clásicos y japoneses, el Club Honda, Club Toyota Tercel, los Nissan, los Hyundai, bueno, hay clubes de todo ahora en Pérez de León y ellos se han aliado desde hace dos años con nosotros con el Club de Leones. Y nos han ayudado a organizar rallies que nos generan cierta cantidad de dinero que nos ayuda al club. Habrá presentaciones de destacados artistas, rifas, concursos y regalos para los participantes y se cerrará con una presentación de drift con los mejores exponentes de esta técnica automovilística. El famoso meet que realizamos el año pasado aquí en el parqueo de Copeagre, donde asistieron más de 200 carros de estos clubes, carros usados que los modifican, los arreglan, bonitos. Ellos vienen, nos pagan una cuota por venir, vienen de todo el país y se hacen actividades, se cierra con una actividad de un drift. Este año agradecerle a la Feria del Agricultor que nos prestó las instalaciones para hacerlo ahí y entonces vamos a tener, en este momento tenemos confirmados que vienen fijos, ya hay cuatro carros que vienen a hacer drift. El drift es una actividad donde los carros dan vueltas en círculo en asfalto quemando llantas que es de adrenalina. Todos los recursos que se generarán serán para ayudar a personas en condición de vida limitada. Y esperamos que este año, al igual que el anterior, la gente del cantón nos ayuden y nos apoyen, porque es una actividad que nos puede generar recursos para lo mismo, comprar sillas de ruedas, camas ortopédicas y ayudas que tenemos que dar. Y es lo que les decía María Elena, la parte de los sueños que queremos cumplir a estas personas, familias de muy, muy escasos recursos. Por otra parte, el presidente del club dijo que la cena que hicieron para recaudar fondos generó 3 millones y 100 mil colones y se contó con la participación de 260 personas. Ya están siendo invertidos en ayudas a las personas más necesitadas de acá, del cantón de Pérez de León. Entonces un agradecimiento muy especial a todos los que nos colaboraron y decirles que hacía tiempos que no se había vuelto a hacer esa actividad y que les gustó mucho a la gente y posiblemente se va a volver otra vez tradición del Club de Leones la cena de gala para los próximos años. En el Club de Leones continuarán trabajando en diversas actividades para tener recursos y apoyar obras sociales.